Porque el gobierno uruguayo tiene en la mira una de las píldoras anti-COVID, en este caso la del laboratorio Merck, para combatir precisamente el COVID-19. Esto lo había informado en su momento el diario El País hace algunas semanas. El fármaco, cuyo nombre es Molnupiravir, ya comenzó a administrarse en Reino Unido y también se aprobó para pacientes con comorbilidades en Estados Unidos, siendo el primer medicamento vía oral en ser habilitado. Bueno, ¿cómo funcionan estas píldoras anti-COVID? ¿Qué se sabe de su aprobación en Uruguay? ¿Qué uso se le puede dar? ¿En qué pacientes? Lo vamos a estar conversando con Gustavo Tomás Iunas. Estamos Iunas, estamos Iunas. Profesor de Farmacología de la Facultad de Medicina. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buen día. Bienvenido, bienvenido. Bueno, antes que nada, capaz que conviene explicar qué son estas píldoras anti-COVID, por qué llegan en este momento de la pandemia, por qué demoraron más en aparecer que las vacunas y en qué momento estamos de su aplicación a nivel mundial, digamos. Bueno, el tema de que hayan aparecido ahora, en realidad, no es que aparezcan ahora, se vienen estudiando medicamentos antivirales o contra el COVID desde hace ya mucho tiempo, desde los inicios. Claro, al principio parecía que el camino antes de que llegáramos a las vacunas era con los antivirales, incluso con algunos que de repente ya estaban funcionando para otro tipo de enfermedades y que podían tener una función respecto al COVID-19. Eso finalmente no terminó ocurriendo, por lo menos no con las expectativas iniciales que había. No, parece que no. Y se siguieron estudiando distintas combinaciones durante estos dos años y hasta que salen, en realidad, hay dos píldoras, como se les dice ahora, para el COVID, una del laboratorio Merck y otra del laboratorio Pfizer, que, en realidad, conviene aclarar algunas cosas. Primero, que este tipo de medicamentos, en términos estrictos, no están aprobados como tal. La aprobación de los medicamentos, de nuevos medicamentos, requiere de pasar por una cantidad de fases, lo que se llaman fases de desarrollo de los medicamentos, y eso requiere mucho tiempo. Sobre alguna de estas cosas que puedo decir, si les parece importante o algo, me detengo, ¿verdad? Porque a veces estas cosas son medias técnicas y quizás aburran un poco. Pero bueno, ya a mí se me surge una, ya de primera, que es, no están habilitados, pero se están vendiendo. Sí, bueno, no es que no estén habilitados. Ah, bueno. Los medicamentos tienen, en este caso, como ocurre con estos dos medicamentos, una autorización de emergencia. De emergencia. Lo que pasa con las vacunas. Sí. Autorización de emergencia quiere decir, tanto la FDA, que es la agencia americana, ¿verdad?, como la agencia europea, la EMA, aprobaron y se están empezando a usar, cómo no. Pero, ¿qué significa situaciones de emergencia? Ahí va, ¿eso es algo solo para estas drogas o se ha usado para muchas otras drogas que luego completan el ciclo? Sí, a veces por razones de, en este caso, por estar en una situación de pandemia, ¿verdad?, a veces lo amerita la situación de la gravedad, la severidad de los cuadros, ¿verdad?, de las enfermedades. Eso hace que no es que no tengan todos los estudios, pero en realidad se acotan, ¿verdad?, se reducen los tiempos como para poder empezar a aplicar a algunos grupos específicos. Entonces, claro, yo entiendo que entre la noticia de apareció la píldora contra el COVID y lo que es la realidad, el dicho al hecho, hay un muchísimo, un largo y estrecho camino. Sobre todo porque, primero, que todos los ensayos clínicos que se hacen, esto lo hemos hablado muchas veces ya en otros momentos, pero requieren de confirmación y corroboración, ¿verdad?, y se hacen en determinadas situaciones. Por ejemplo, las píldoras de Merck, por ejemplo, tienen una eficacia aproximadamente entre un 30 y un 40%. La de Pfizer, alrededor del 80, 85%. Dicho así, de repente uno dice, bueno, esta es mejor que otra. Dame la de Pfizer. Claro, ¿verdad? Eso pasó con las vacunas también. Bien. El tema es que depende en qué condiciones se trabajó, en cuáles fueron las condiciones del ensayo clínico, qué significa esa eficacia, ¿verdad?, que en titulares puede significar mejor, pero en condiciones específicas de repente no. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, los ensayos clínicos para el caso de estas píldoras se utilizaron primero en pacientes que no hayan sido vacunados, quiere decir que ninguna de estas píldoras se sabe qué pasa en los pacientes que han sido vacunados. Se consideraron estas condiciones, que más o menos voy a decir, porque es la forma de iniciar un estudio, saber realmente hasta dónde es que pueden ser útiles. Una decía, los que se llaman condiciones o criterios de inclusión, son, por un lado, aquellos que no habían sido vacunados y que no habían estado en contacto con el virus, que no estuvieron enfermos por el COVID, eso en el momento actual es bastante poco, ¿verdad? Reducido. Reducido. Con determinada edad, ¿verdad?, mayores de, creo que 18 años o algo así, pero que tienen alguna comorbilidad, eso quiere decir que tienen algún factor de riesgo, quiere decir que no es como para la población general, sino solamente en condiciones de comorbilidades, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, etc., que provocan un mayor riesgo de padecer, es decir, contagian en COVID, hacerlo en forma grave. O sea que lo que se apuntó en primer momento es a tratar de controlar la enfermedad grave. Por lo tanto, Ah, y la otra cosa también importante es que estas píldoras tienen que ser utilizadas lo antes posible. Tú me preguntabas por el mecanismo de acción. Son medicamentos, tanto la de Merck como la de Pfizer, que lo que hacen es actuar sobre lo que se llama la replicación viral, es decir, la multiplicación. Como lo que hacen es bloquear la multiplicación del virus, tienen que darse antes que el virus se multiplique. Una vez que se multiplicó no tiene ningún efecto. Por lo tanto, también muy cuidadosamente, los estudios se realizaron en pacientes con las características que ya dije, que son muy especiales, no es para la población en general, y que hayan iniciado sus síntomas no más allá de los tres días. Quiere decir que si empezaron con síntomas, tienen comorbilidades, tienen alto riesgo de hospitalización o de mortalidad, que sabemos que el Omicron es diferente que con las otras, no más allá de los tres días. Si pasaban tres o cuatro o cinco días, baja la eficacia. ¿Y por qué baja la eficacia? Porque el virus ya se multiplicó. Porque, en definitiva, no es que el virus te cure, sino que detiene la evolución. Claro, detiene la multiplicación del virus, el crecimiento, pero una vez que creció, los medicamentos no tienen ningún efecto. Ahora, Gustavo, en este sentido, entonces sería impensable imaginar que estas fíldoras vienen a sustituir a las vacunas. O sea, es una complementación para un grupo específico. Exacto. Eso quedó claro ya incluso desde el inicio cuando se aprobaron, de que el tema de las vacunas viene por otro lado, ¿verdad? Esto tampoco, en principio, previene contagios ni previene, ¿verdad?, padecer la enfermedad. Solamente los criterios de eficacia fueron de reducción de la hospitalización o muerte, pero en esa población. ¿Y ahí depende de la evaluación o del criterio de cada médico tratante? Bueno, estos fueron, recordemos que estos estudios clínicos se terminaron el año pasado, la aprobación de emergencia, como te decía hoy, fue fines del año pasado y se está evaluando todavía qué pasa, o sea, que en realidad son muy pocos los centros que han empezado a usar en el mundo este tipo de medicamentos. De ahí a que se comience a usar, está bueno tener herramientas, nuevas herramientas, para este tipo de enfermedad. El tema es que falta muchísimo para saber, incluso para estos medicamentos como son de emergencia, se les hace firmar a los pacientes su consentimiento, porque se aclara, si ustedes se fijan nomás en las páginas de las agencias que cité, está explicitado. Como no se conoce realmente su eficacia, su seguridad, deben ser la responsabilidad. Y no porque todavía, alguna cosa sí ha aparecido. Por ejemplo, para el caso de las píldoras de Pfizer, que tiene dos componentes, un componente que es otro antiviral, que en realidad el efecto es que el organismo no inhiba, no inactive la medicación específica. Es un medicamento usado para el VIH que tiene una gran cantidad de interacciones. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando tomamos estos medicamentos hay una gran cantidad de medicamentos que si el paciente está tomando no los puede tomar porque pueden ser muy peligrosos debido a que aumenta mucho su concentración en plato, tales como antiarrítmicos, tales como antiepilépticos, una gran lista enorme de excitaciones. Quiere decir que hay que elegir muy bien qué es lo que va a pasar con esos pacientes. Como tiene algunas alteraciones que ya se conocen, fíjense en que se aprueba como elemento de emergencia a partir de algún ensayo clínico y ya han aparecido problemas vinculados al crecimiento, es decir, por eso que ni en niños ni en embarazadas ni en mujeres que están dando en la etapa de lactancia pueden utilizarlo por el tema de la alteración que puede provocar el crecimiento, significa que esto requiere como todos los medicamentos de un seguimiento mucho más profundo porque no se sabe cuáles van a ser los efectos a corto o mediano plazo. Esto no es ni para generar terrorismo farmacológico, pero tampoco es como para agarrar y decir, bueno, encontramos la píldora, podemos ir a la farmacia a comprar y se acabó el problema. Dos dudas que me quedaban a propósito de lo que hablabas sobre la eficiencia, usted mencionaba el de Merck en el entorno del 30%, del 80%, más arriba del 80% para Pfizer en pacientes que no estaban vacunados, si uno mira eficiencia respecto a las vacunas, en realidad estamos hablando de que la píldora reduce menos el riesgo de que la enfermedad evolucione de manera grave de lo que lo hacen en teoría las vacunas, ¿no? Y no hay contraindicación de quienes están vacunados, usted decía, no hay datos de cuál es la efectividad o cómo evoluciona la efectividad en pacientes vacunados porque los ensayos no se hicieron así. Porque no se estudiaron así. Pero hoy por hoy no están contraindicados contra pacientes vacunados. Y contraindicados no sabemos cuál es la eficacia real. Es eficacia. Eficacia quiere decir resultados en las condiciones ideales del ensayo. Efectividad es el resultado en las condiciones reales. Eficiencia, como decía, es la relación costo-beneficio. Porque también hay que ver el costo, ¿no? El costo de tratamiento creo que anda en los 700 dólares, ¿no? Son 5 días más o menos que se usan. Son como 30 pastillas que tenés que tomarte durante esos 5 días. No te puede faltar ninguna. Con las condiciones que acabo de decir 3 días antes de... 3 días después de inicio de los productos. Son muchos factores que tienen que alinearse. Sí, porque aparte así es como se van desarrollando los medicamentos. Primero en determinadas condiciones y después, ¿verdad? En otras situaciones. O sea, por lo que sabe usted hasta el momento de estas píldoras, de cualquiera de las dos, si le llega a un paciente que no está vacunado y con comorbilidades severas de que podrían evolucionar en una enfermedad grave, ¿usted recomendaría la píldora o no? Sí, está este... Si está en esas condiciones en el sentido de que tiene algún factor de riesgo que realmente lo pueda llevar a una evolución grave, hospitalización o muerte, seguramente estaría indicado, estaría recomendado. Son condiciones muy específicas, ¿verdad? El contar con este tipo de medicamentos puede llegar a ser interesante, muy bueno, pero todavía está un signo de interrogación de realmente hasta dónde y cómo. Esto pasa con cualquier... con la gripe, por ejemplo, que si vos sabés en qué momento empezaste con los síntomas y se te pasaron dos o tres días, ya no tiene efecto de repente el medicamento. ¿Me explicó? ¿Y está al tanto ustedes si el gobierno uruguayo está manejando la posibilidad o haciendo algún contacto para tener la píldora de marca aquí en el país? No, no sé todavía en qué condiciones se encuentra eso de las compras. Viste que el tema de esto de salud tiene que ver lo biológico, sanitario, lo comercial, lo económico, lo político, ¿verdad? Pfizer ha sido en los últimos tiempos motivos de noticias por las vacunas, por los juicios que ha perdido, por propaganda engañosa, por ejemplo, los millones y millones de dólares que ha perdido y todas esas cosas son las que están constantemente, que hacen que a la gente le interese, que al público le interese, pero sobre todo hay que tratar de educarnos en cuanto a todos los aspectos que aparecen con respecto al laboratorio, a la producción del medicamento y su... Lo que vos decías hace un rato, esto complementa o complementaría si se confirman algunos de estos datos, ¿no? Digo porque se confirman porque muchos otros antivirales, como los antivirales para la hepatitis C, por ejemplo, también habían mostrado que podían ser eficaces, ¿verdad? para estas situaciones, pero casi seguramente las razones político-económicas fueron las que llevaron a que por ahí, quedara por ahí este tipo de medicamentos. ¿A qué se refiere con política? Y que a veces que se requieren, se requiere, uno que se requiere mucha financiación para poder llevar adelante algunos de estos estudios, otro es que muchas veces esto no podemos sacar en los temas sobre todo estos de salud que son sumamente delicados, desprendernos de lo que es lo comercial y lo que es económico y lo que es político, ¿verdad? Hay medicamentos que, tanto acá como en otras situaciones, que las organizaciones o la industria conoce que pueden ser útiles, pero de repente le interesa por razones del mercado desarrollar hacia otro lado. Eso tiene que ver un poco, ya aprovecho porque lo tenía notado para preguntarle, hay gente que sigue insistiendo con la hidroxicloroquina y sobre todo con la ivermectina que dicen que es muy económica y que justamente, por ejemplo, acá tenemos el diputado Vega insiste mucho con esto, supuestamente la ivermectina cura el COVID o lo previene, pero no se la promueve porque es muy barata y porque ya está desarrollada y no hay patentes para hacer. ¿Usted sabe algo respecto a la ivermectina? Sí, viste que eso, lo que tiraste es una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, pero es como, sí. Es así, por eso que cuando hablamos de estos temas de medicamentos no podemos decir, no, pero decime solamente desde el punto de vista farmacológico y no, porque los laboratorios les, a ver, invierten una determinada cantidad de dinero, de dólares o de lo que fuera en el desarrollo y después lo que quieren es poder recuperar. Hay algunos que piensan que está bien, otros que pensamos que recuperan demasiado para lo que invirtieron. Y que muchas veces queda la ciudadanía de rehén también en el medio. No, siempre queda, lamentablemente. Pero hay medicamentos. La única manera de que no quede como rehén es apostar a la educación, a la alfabetización sanitaria, a que la gente entienda qué significan todas estas cosas. No te contesté todavía. Por eso, quiero ser preciso si estas cosas sirven o no sirven o es un grupo. No han demostrado que sirvan, no, no han demostrado. Lo que pasa es que, porque es una verdad a medias eso que estaba diciendo, porque es cierto que aquellos medicamentos que en donde cayó la patente, por ejemplo, o que el tema de patentes, porque eso depende un poco de distintos países, no es considerada, existe maneras por parte de los gobiernos de distintos países de poder comprar esos medicamentos que cayó la patente. Pero ahí entra todo lo que es el comercio. Se habla mucho de, yo siempre comento que se habla mucho de la Organización Mundial de la Salud, pero muchas veces quien está determinando muchas de estas políticas, más que la Organización Mundial de la Salud es la Organización Mundial de Comercio, que es la que está determinando muchas de estas cosas. La ley de patentes que vos mencionaste, probablemente sea uno de los elementos que más tengamos que discutir y que la población debería saber cuáles son las condiciones y hasta dónde es adecuado o no, no la ley de patentes, sino las condiciones que se están llevando adelante para usufructuar las patentes. Le quería preguntar también por, nosotros hicimos una entrevista acá con un científico israelí que estaba en el desarrollo de un spray que supuestamente también tenía muy buenos resultados en pacientes graves de COVID y Uruguay había manifestado incluso la voluntad de participar en los estudios de tercera fase, si sabe algo de ese desarrollo. En este momento, no, no sé, sé que estaba para desarrollarse esos estudios, creo que acá todavía no se ha podido concretar esos estudios y es fundamental poder llevarlos adelante. Ahora, lo importante es que estas cosas puedan constantemente estar comentándolas y discutiendolas porque no es lo que uno habitualmente escucha, ¿verdad? en la prensa. Los problemas de competencia, los problemas de hasta dónde este sirve. ¿Se acuerdan del Tamiflu? Sí. Para la gripe H1N1. Agotado. Era fabuloso que se agotó por todos lados. Yo compré. Tengo la cajita sin usar. Viste que hay muchos mitos que se han comprado. Vencido. ¿A qué se refiere con eso? Que fue una operación también de marketing. No solo médica, sino de marketing. Claro, lo que pasa es que hubo una operación de marketing importante. Se hicieron, incluso en el departamento de farmacología, promovimos algunos estudios que encontraron que en realidad no había diferencias con y sin uso del Tamiflu. Lo que pasa es que poco importa después porque se vendió una tonelada de producto y nadie se acuerda por qué no hablaste más del Tamiflu. Lo mismo pasa con tantos otros medicamentos. ¿Se vende hoy el Tamiflu? No, no se vende. ¿No se vende más? No, no. De repente alguno esté... No vale nada la cara que tiene. Tengo que tirar. Si querías hacer algo con esa que está vencida, hay que hacer... Entonces, si pasamos raya a aquellas opciones que se manejaban al inicio de la pandemia dentro de encontrar un antiviral que funcione, que ya estaba creado, generar un nuevo antiviral o las vacunas, las vacunas son lo más eficiente y lo más económico y hasta ahora lo que da mejor resultado. Y por ahora es lo que está mostrando el resultado. Lo que está demostrando el resultado, lo que también hay que tomar en cuenta es que lo que da resultado es que tengamos inmunidad, ¿verdad? Contra este virus. ¿Y qué tan optimista es? La inmunidad la da la vacuna, la da el que ha padecido la enfermedad, ¿verdad? Y todos estos elementos son, hay que seguir estudiándolos porque no sabemos hasta dónde. Porque viste que uno está viendo con las olas, ¿no? De que aumentó, bajó, coincidió con que se administró un refuerzo, ahora se está hablando de si hay que hacer obligatorio o no, si hay que hacer más refuerzos. Es cierto que la otra vez escuchaba que alguien comentaba de que ¿por qué tanta cosa ahora se habla? ¿Por qué tenemos que estar hablando de las vacunas y de que si son seguras o no y cómo es el mecanismo, ¿no? Por todos aquellos movimientos antivacunas y todas esas cosas. La sociedad cambió y cada vez más la sociedad le interesa o debería interesarse en una cantidad de problemas que antes, no mirá, antes cuando ibas a comprar en el supermercado un producto para comer no te fijabas en la etiqueta si tenía tales calorías o tenía grasas trans y ahora sí. Todas esas cosas son importantes pero lo que quiero decir es que tenemos que ocuparnos también del, no es solo del poco, mal o espantoso uso que hagamos de algunos medicamentos para el COVID. Tenemos pandemias que se nos vienen arriba que es nos estamos quedando sin antibióticos. Eso probablemente sea peor todavía. Lo que pasa es que claro, lo urgente a veces desplaza lo importante. Cuando dicen nos estamos quedando sin antibióticos. Nos quedamos quedando sin antibióticos a nivel mundial. ¿Por la evolución de las bacterias y la resistencia a los antibióticos? Porque usamos en forma espantosa los medicamentos todos y sobre todo por ejemplo los antibióticos que se están usando. ¿Es como un uso excesivo dice que hay? Yo no solo lo digo sino que también lo dice la Revolución Mundial de la Salud y lo dicen distintos organismos. Podemos hablar de esto todo el día de repente pero ¿qué pasa? Seguimos usando antibióticos en la producción agrícola seguimos usando antibióticos para engordar ¿verdad? la producción y lleva a que dentro de según las expectativas de la OMS en unos años seguramente va a ser un gran problema para tus hijos o tus nietos ya porque va a ser una de las principales causas de muerte en el mundo si no actuamos de otra manera más responsable ¿por qué? y porque los antibióticos si nosotros nos quedamos sin antibióticos por la multiresistencia de las bacterias por usarlas para la producción por usarlas para todo lo que conocemos la la situación de cirugías de trasplantes de no se va a poder utilizar en este momento ya es elevado el número de muertes por eso como no es el caso ahora veníamos a hablar de la píldora para el COVID yo no quiero dejar pasar de que realmente estamos teniendo graves problemas y con otras pandemias hoy mencioné por ejemplo de la hepatitis C es una enfermedad que tiene cura que hay medicamentos baratos eficaces seguros y que depende para reducir la mortalidad de que existan voluntades políticas en los distintos gobiernos para que se lleven adelante tanto para esto como para el mal uso de los psicofármacos ¿verdad? pero no me quiero enredar con este problema que estamos hoy no tenemos que invitar de hoy porque da para seguir abrió un montón de ventanas que nos interesa explorar así que queda pendiente una nueva conversación Gustavo Tamosiunas profesor de farmacología de la facultad de medicina muchísimas gracias antes que nada me van a matar pero este le voy a dejar un saludo este a mis nietas que me estaban escuchando levantaron temprano para verme todavía perdón por el madrugón no si para Olivia para Martina y para Paulina que están ahí este un beso y a las órdenes para hablar todas las veces que quieran porque realmente estas cosas son bastante más graves y más severas y más importantes de lo que a veces se dicen por ahí muchas gracias y perdón la intromisión por favor volveremos a conversar próximamente